... ... Qué distinto este país, donde el consumo de pollo se ha duplicado producto de las políticas de inclusión social de la Presidenta y eso significa trabajo para los productores de Entre Ríos que atienden no sólo al país, sino que también están exportando como esa inversión que muy pronto aquí, muy pronto aquí 500 millones de pesos invertidos para criar pollos de alta calidad en Gualeguay. Fíjense si no estamos hablando de dos países distintos, pero ustedes lo saben mejor que nadie, estas cosas no pasan de casualidad, estas cosas pasan solamente cuando hay gobiernos a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local que tienen el coraje de enfrentar a los poderosos para hacer lo que hay que hacer, para llevar trabajo y dignidad a cada una de las casas de los vecinos, eso también lo estamos celebrando hoy. Estamos inaugurando este centro polideportivo que también marca el tiempo que vivimos, porque esto es una obra pública, una obra pública que queda por décadas, Luis, para los habitantes de Gualeguay, pero también la política de obra pública a lo largo y a lo ancho del país en sentido federal, que crea cientos de miles de puestos de trabajo que llevan el pan a su casa. Escuchamos muchas cosas en estos días y vale la pena comparar. Imagínense esas propuestas de gobierno hacia adelante que dicen que hay que reducir el gasto público, que hay que ajustar, que hay que achicar el presupuesto, eso significa que obras como estas no se harían, y mientras esté Cristina Fernández de Kirchner y su equipo, una obra de estas todos los días, no una propuesta por día, una obra por día a lo largo y a lo ancho del país. En otras épocas el ajuste era presentado en la etapa de Clarín como una política sensata para el país y ponían como una buena noticia que le habían sacado el 13% a los jubilados, a los docentes y a los maestros universitarios. Yo creo que hay que reflexionar sobre estas cosas, porque nos pegan por lo que hacemos, no por lo que no hacemos, nos pegan porque no vamos a permitir que esas políticas se llevan adelante cuando agreden a cada uno de nosotros. Lo que están haciendo es tratando que no defendamos los puestos de trabajo y al pueblo argentino y que hagamos como ellos, que defendamos los intereses y los ingresos de los más poderosos. Por eso, sigan pegando nomás, acá estamos para aguantar al lado del pueblo todos los días.